¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? ¿Qué pasa con estos equipos que ya casi clasificados? Muchas gracias. 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 Gracias.